8 mil pesos cerca de la cancha de Old Boys en Floresta. Estoy con Tiago. ¿Qué hace Tiago? Estoy con Tiago, acá en su... Tiago es compañero nuestro. Mirá, antes de pasarte con él, mirá cómo nos recibió, un divino. ¿Tiago nos recibió, Luis? Para arrancar la dieta. Muy bien. Así nos... Impresionante. Estamos en su... Pero esperá, no, digamos todo. Estudio acá en la calle Donado. Tiago, aparte, es uno de nuestros compañeros técnicos de todos los días de acá. ¿Qué haces ahí, Tiago? ¿Que cortás el pelo? Esta sí que no me la sabía. No escucho. No escucha. ¿Viste cómo padecés la técnica? No, es algo que viene de hace poco. La barbería la abrimos nada más hace cinco meses. Estamos transcusando el sexto mes. Pero sí, es algo que siempre quise porque... Bueno, mi hermano, por ejemplo, estaba conectado con la barbería, hizo el curso, cortaba. Y yo nunca había encontrado un lugar donde cortarme, donde me dejen bien. Entonces, bueno, ahora emprendí y puse mi propia barbería. Está muy bien, está muy bien. Bueno, lo mando a Rodrigo Porto a que le... Está bien, ahora está más prolijo. La semana pasada estaba en estado salvaje. Digo, pero lo tenemos que poner en orden a Rodrigo. Pelo y barba, ¿cuánto viene? Pelo y barba. No, preguntaré vos porque no tiene retorno. Pelo y barba, ¿cuánto viene? Sí, bueno, los precios del corte de pelo, sin barba está 7.000. Y con barba nada más que 8.000. Después tenemos otros servicios como el lavado de cabeza, que se incluye al corte, sería como un corte premium, que se sumaría mil pesos más. En caso de que sea solo corte, sería 8.000. Y en caso de que sea corte y barba, sería 9.000. Y después tenemos otros servicios como el tenido, la tintura, que eso ya es más caro, obviamente, por los productos y por el tiempo de trabajo, que está rondando en 30.000 pesos. Está muy bien. Tiago, vos me escuchás a mí, ¿no? Ocupada la butaca. Sí, 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 justo estamos cortando el pelo, llegó un cliente. No, todavía no lo escucho. Pasa que tengo un problema con la red, espera. El retorno va y viene, Luis, disculpame. El retorno va y viene. Claro, él es uno, cuando yo me quejo que me pasa esto, me viene como diciendo, qué pesado que eso, ahora padece. Y el sonidista me dice, el problema del móvil no es mío. Esta es la interna de la tele que más me gusta. Cuando nos empezamos a pelear entre todos, mientras estamos la... ¿Qué? ¿Me escuchás ahí, Tiago? Te lo paso. ¿Me escuchás? No, no. Esperá que te lo paso, porque recién se escuchaba. Esperá que le paso el retorno. Un segundo, así, charlan bien tranquilo. Yo me quedo con el retorno de él. Este es el tele en vivo, vamos a hacerlo así, porque no escucha bien. Esperá, un segundo, Luis, ¿eh? Yo le paso el mío. Está muy bien. No sé qué hace, tampoco Rodrigo. Es un móvil raro este que estamos haciendo. Digamos todo. Ahí está. Está sentada ya la senadora nacional, Carolina Lozada, que trabajó mucho en la tele. ¿Viste qué haces, Caro? ¿Cómo estás, Rosarino? ¿Cómo estás? Sí, nosotros... Nuestro saludo clásico. Ahora después hablamos de política. Pero viste que la tele es como así. Pero dejame decirte que Tiago entendió todo, porque sabemos que si te reciben con una docena de facturas, seguramente, digamos todo, ¿no? Es verdad. El periodismo va a hablar mejor. Los periodistas hemos pasado hambre. Sí. Porque viste que hay comida y vamos desesperadamente. Totalmente. Además es como... Impresionante. ¿Ahí me escuchás, Tiago? Sí, ahí te escucho, ahí te escucho. ¿Qué haces? ¿Estás nervioso? Me divierte porque estás nervioso. Sí, un poquito, un poquito, la verdad. ¿Viste? Pero nada, hay que sobrellevarlo en el aire. Escúchame, te veo con el color de pelo que supongo que hubo una intervención de tu hermano o de alguien de la peluquería. Está muy de moda ahora entre varones decolorarse el pelo, teñirse y esas cosas, ¿no? Sí, sí, y más ahora que se viene el verano es tendencia siempre, todos los años se repite. Es como que llega octubre, noviembre, diciembre y ya los chicos, más que nada, entre 16 y 23 años se empiezan a tener. Claro. Bueno, acá tengo a alguien un poco más adulto de los 23, que es Pancho Oliveira. ¿Qué piensa en un rojo, no? ¿Cómo se ve para el verano, Pancho? Yo creo que puede llegar a ser un cuadro absurdo, ridículo y digno de ver. A ver, ¿cuánto nos sale si le queremos proponer a Pancho una decoloración y teñido? La tintura completa cuesta unos 30 mil pesos, mientras que, por ejemplo, lo como tengo yo, que yo me hice unos claritos, cuesta lo mismo porque llega un poco más de trabajo, ¿no? Ah, ahí está. Pero hay que, desconozco, ¿hay que pasarlo a canoso, a blanco el pelo para después teñirlo o directamente? Claro, primero se hace una decoloración. Bueno, sí, lo sabe. Y depende también del color, depende del color del pelo, se necesita una o dos decoloraciones y después ya se le aplica un poco la tintura para que tome el color que cada uno decía, ¿no? Total. Y tintura por un par de días, ponele que me tiño con un coso, con un algo y que se me van un par de lavados, ¿hay? Sí, sí, o sea, hay, hay un montón, hay aerosoles, hay diferentes tipos de tinturas, cada vez están haciendo tinturas nuevas, pero acá solo trabajamos, ¿viste?, lo que serían las tinturas permanentes que te dura aproximadamente un mes, un mes y medio y siempre hay que mantenerlo para que conserva el color, ¿no? Claro. Ahora hablando muy en serio, es una apuesta, Tiago, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, abrir un negocio. ¿Cómo está yendo y cómo evaluaron los riesgos? Porque digo, hoy abrir un negocio, que hay empleados, que hay que pagar impuestos, impuestos, la luz, ¿cómo lo evaluaron esto, Tiago? Y fue un poco, estuvimos pensándolo mucho tiempo, ¿no? No encontrábamos nunca un lugar donde poder alquilar que nos convenga, que tampoco salga tan caro y se nos presentó esta oferta de este local y decidimos en menos de una semana en jugárnosla. No podía, o sea, si salía mal, sale mal, bueno, soy joven, tengo 21 años y tengo tiempo para arriesgarme, ¿no? Además, mi familia siempre fue comerciante, entonces como que tengo un poco eso, ¿viste? en la sangre de querer tener mi propio negocio, de tener mi lugar, de invertir, de emprender. 21 tenés. ¿Y con qué soñaste, Tiago? ¿Cuáles son tus sueños? Y tengo muchos, muchos sueños, la verdad. Son difíciles cumplir todos, pero voy a intentarlo. El principal, que es que yo hace este año, el año pasado me recibí de periodista deportivo, así que también estoy metiéndole mucho a eso. También quiero extender la barbería, lograr que se expanda y quizás ponerme una segunda sucursal. Y también, o sea, yo nunca tuve privilegios en mi vida y quiero poder lograr atenerlo, ¿no? A mí se me murió mi papá a los 17 años y tuve que empezar a trabajar de muy joven para poder ayudar a mi familia. Y así que, nada, espero poder lograrlo, ¿no? ¿Y cómo está compuesta tu familia, Tiago? Mi familia tengo, bueno, mi mamá, mi abuela y mi hermano, que tiene 23 años, es casi de mi edad. Y después tengo una hermana más grande de 30 años. ¿Y cómo se llamaba tu viejo? Mi viejo, Pablo. Sabés que está orgulloso, Pablo, ¿no? De verte ahí 21 años en la barbería, si no laburas acá, periodista deportivo. Sabés que hay como un orgullo, estoy seguro, que debe estar recontraorgulloso de lo que estás haciendo. Sí, espero que sí, espero que sí, porque, a ver, el día que ya no lo tuve más, le prometí que iba a tratar de lograr todo lo que soñaba. Él mismo me dejó paga los primeros meses de mi facultad para que yo después pueda empezar. Entonces lo tomé como una motivación, ¿no? Está. Sin entrar en política, salvo que quieras, pero no, sin entrar en política, ¿cómo la ves a la situación? Está complicada, realmente, pero yo creo que se puede salir adelante. Si no tenemos esperanza, fe, no va a salir nada bien. Entonces, si en vez de todo tirar para atrás, para diferentes lados, tiraríamos para el mismo lado, creo que todos juntos podríamos lograr algo, ¿no? Total. Bueno, no puedo decir la dirección de la barbería. ¿A dónde está, Tiago? Donado 812 Villa Ortúzar. No, no escucho bien. Donado. 812 Villa Ortúzar. Me pareció que decías Donado 812. Pará, ¿qué estoy pasando el chivo? Donado 812 en Villa Ortúzar, me pensé que dijiste, ¿no? Sí. Y tenés cosas... Lit Estudio se llama. ¿Eh? Lit Estudio se llama. Bueno, escuchá, Lit Estudio, ¿tienen cosas? L-I-T. ¿Tienen redes sociales? Pues si la gente se quiere comunicar con ustedes, no las puedo pasar al aire, pero ¿tienen redes? Sí, obvio. Dale. El Instagram es yonbajo litestudio y el TikTok es litestudio.oc. Bien. ¿No venís más acá o no te veo más acá en el estudio? ¿O ya estás... ¿Qué onda? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, seguís viniendo. Seguís viniendo. Bueno, de verdad es un enorme placer. Me conmueve mucho la garra que le estás poniendo, representaste a un montón de gente. Creo que Rodrigo Porto no te está escuchando en este momento. Explícame... Sí, te escucho, te escucho, Luis. Tengo mirada. No, no, qué lindo corte de pelo. Tengo un problema, te soy sincero. Hay un problema... Qué lindo corte de pelo tenés, Rodrigo. ...con la antena de retorno, entonces estoy haciendo así. Hago así para poderte escuchar, ¿ves? Muy bien. Se rompió ahí. ¿Qué le podemos hacer a Rodrigo? El corte... La cana no se tiñe. Sí. La cana, Luis, no se tiñe la cana. No, yo no. A mí me gustan las canas, pero hay gente que se tiñe las canas, está muy bien. Hay que ser un poco más lúdico. ¿Quedan bien las canas, Luis? ¿Quedan bien las canas? Depende quién. Es experiencia. A mí me parece que está buenísimo. El señor Canoso tiene como una... Lozada, ¿usted qué dice? Sí, que sí, totalmente. A mí me gustaría igual, si puedo aportarte... Nada me gustaría más. ...como periodista, saber qué le haría a Tiago. O sea, primero, decirte que Tiago es todo lo que está bien para la Argentina, sinceramente. Escuchar a un joven de 21 años que emprende, que al mismo tiempo tiene otro laburo, que tiene fe y que le pone garra y que dice, bueno, si me sale mal y voy, y va a estudiar. Es todo lo que está bien en Argentina, así que felicitaciones, Tiago. Como una pregunta, déjame mi rol de periodista. Te ruego. Yo quiero saber qué le harías vos a Caraba. No fui yo. Conste que no fui yo, Tiago. Mirá, ahora... Me va a matar a Caraba. Ahora está en tendencia todo lo que sería el pelo largo. Está volviendo a estar en tendencia. Con un breve degradado en las patillas o en la zona atrás de la nuca, pero está volviendo en tendencia a ese corte de pelo largo. ¿Se deja degradar la nuca? No. Hacer la prueba en vivo. No, no se quiere degradar. No, no, no. Bueno, chicos, no quiere. ¿La patilla? Bueno. Ahí está. Mirá, no se entrega ni la nuca. Caraba. Ni las patillas. Caraba. Ni la gorra. Dejá. Tiago, un abrazote. Te veo acá pronto en el estudio. Todos los chicos están muy atentos. Viste que los técnicos nunca nos dan bola cuando están todos atentos, mirándote como orgullosos por vos. Así que felicitaciones. Rodrigo, gracias también. Gracias, Luis. Miren que no salen. Miren, ahí están. ¿Eh? Ahí estamos nosotros. Ahí estamos con un cierto delay. Ahí estamos. Muy bien.